que onda señores les voy a hacer un vídeo ahorita de algunas cosas que le estoy haciendo a la hilux este voy a hacer este vídeo voy a empezar a tratar de hacer más vídeos para youtube porque me preguntan mucho qué accesorios qué modificaciones cuánto me costó cosas así en los vídeos que subo en mis otras redes sociales lo que es facebook instagram tiktok entonces ya yo creo que mejor para que se quede el vídeo aquí guardado ya no más les voy a estar compartiendo el link cuando tengan una duda de alguna cosa que haya hecho igual hay cosas que ya las hice hace muchísimo tiempo pero igual les puedo dar una explicación de cómo se hace y para que me ayuden a compartir la verdad no tengo experiencia ni grabando ni editando y tal vez mucho menos explicando entonces espero que les les guste a lo mejor con el tiempo aprendo y si veo que empieza a tener este a lo mejor un poco de de auge los vídeos o sea que la gente empieza a compartir los a darle like pues empiezo a hacer más vídeos pero la verdad es más que todo por por a pasarles la información y como saben yo no me dedico a esto yo no me dedico a modificar carros digo nomás los míos pero entonces les voy a empezar a explicar ahorita lo que le ando haciendo a la hilux y espero que me entiendan y que les guste el vídeo y pues bueno una de las cosas que ya le hice ya tengo como un mes con la camioneta así disculpen el tiradero y estoy trabajando en ella ya le metí ventilador eléctrico le metí el arnés mishimoto que viene siendo aquí está es éste entonces éste lo venden en amazon así lo pueden buscar en el mishimoto es obviamente se prende cuando la camioneta le marca ya la temperatura este me lo vendieron amigos de off-road solution la no sé de qué vehículo sea porque me dijo que era de un favor o algo así y le da pues al tamaño del radiador de la 22r yo aquí el problema que tenía y ahora traía el fan clutch obviamente yo prefiero el fan clutch pero este uno de los problemas era que yo no le podía poner ni la tolva del 22r de este radiador ni ni la tolva del del motor 3.4 porque no daba o sea no daba ni con el fan clutch ni con lo largo de éste o sea no eran compatibles ni la tolva de éste ni la del 22r entonces ya en ruta ahora que este año que hizo mucho calor la verdad no se me calentó así que digas ya está en rojo pero si subía más la temperatura de lo normal más de la mitad pues entonces pues ya la solución un ventilador eléctrico no le calado para que dicen que también va a jalar mejor la verdad que así jala muy duro la camioneta yo por eso no tenía problema pero bueno si jala mejor pues que a todo dar otra de las modificaciones es el bloqueo de aire 3 este bloqueo este me lo instaló isaac amigo de 3 si yo le mandé el tercer miembro lo mandé así a guadalajara y ellos me lo regresaron ya con el bloqueo instalado entonces le agradezco ahorita lo que me falta es pasarle la línea y conectar al compresor pero bueno está lo que ya más me urge es terminar de armarla que ya extraño ya tengo un mes que no la no la manejo ya ya me urge manejarla parece que no pero si me gusta manejar mi camionetita y pues cuando empecé a hacer la 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 desinstalación para mandarle el tercer miembro me di cuenta que ya necesitaba tanto discos como caliper bueno el caliper necesitaba el servicio y balatas entonces yo sabía por unos amigos de de toyoteros me dijeron que que se podía hacer esta configuración yo me metí a youtube empezar vídeos no hay vídeos en español entonces pues espero que les guste este vídeo lo aprovechen los caliper son de una toyota ips del 89 al 95 los discos son de una tacoma primera generación como la que tengo ahí entonces esa es una configuración y las masas ahorita les voy a mostrar de este lado las masas igual son de una toyota ips y aquí lo que hicimos es rebajamos la masa para que para que entre él el disco de la tacoma listo si no rebajan eso obviamente el disco va a llegar como por aquí no entonces esa es otra modificación que le tuve que hacer el espacio el dato espero que les sirva y ésta los compré con villayones de guadalajara le cambié los virlos le puse unos más largos porque el otro estaba como por aquí y si le medí con el ring y si iba a quedar este muy muy cortito entonces le puse uno el que le seguía más largo ya no sé la medida pero bueno busquen ustedes chequen con su ring también el dibujo de mi ring pues es un poco más ancho y pues eso me me obligó a hacerle el el cambio del del virlo y les muestro miren aquí está la caja de 3 aquí venía el bloqueo estos eran los que traía se fijan el cáliper viene no pegado pero sí sí lo puedes quitar junto con la misma este se puede quitar con los tornillos que vienen por acá atrás pero obviamente pues éste ya necesitaban cambio y dije de una vez estos ya no servían ya están muy desgastados se fijan estos no son ventilados los que puse sí y también los caliper son más chicos y ya necesitaban servicio ya estaban a punto de no frenar algo que se me pasaba decirles yo la verdad estuve batallando queda muy muy justo el espacio se entra muy justo el disco este en el caliper entonces tienen que jugar un poquito con las rondanas yo le había puesto unas jugué obviamente entre más gruesas delgadas y hasta que no me dio tienen que apretarlo bien también cálenlo apretando bien el disco el yo le puse los los y los torqué y todo y ya fue como me di cuenta que ya iba a dar porque o sea no nomás es como ponerlo y luego a lo mejor te pega aquí no va a girar entonces para que tengan cuidado con eso que a mí me pasó y pues ya quedó ahorita de hecho a ti en las balatas voy a purgar voy a terminar de armar aquel lado y pues sería todo si quieren saber algún otro modificación que le haya hecho digo voy a estar tratando de subir este tipo de vídeos ya las modificaciones que ya había hecho anteriormente si no más quieren saber les hago un vídeo corto y pues que se vaya guardando aquí para que otras personas también puedan verlo igual si me preguntan en instagram facebook y tiktok si ya no más les comparto el link y este cómo lo hice que se necesita y otra cosa pues no soy experto también este hacer pueden si pueden buscar en otros lados más información yo no lo sé todo también investigo mucho en youtube entonces para que lo tomen en cuenta y pues muchas gracias yo voy a tratar de terminar ahorita la camioneta es un poco tarde pero ya no más me falta el lado piloto poner los rines este ya y purgar entonces ya me urge manejarla muchas gracias por ver el vídeo gracias este compartan saludos hasta luego